Música Como les comentábamos, el Cabrera Classic fue un éxito tanto en convocatoria de público como de jugadores. Los tres primeros lugares correspondieron a Stanislao Goya, Ángel Monguzi Hijo y Ángel Cabrera. Además tuvimos la presencia estelar de Carlos Tevez, que siempre estuvo muy bien predispuesto para con los chicos y el público en general. Música Esto es un emprendimiento que, bueno, obviamente lo encaró el Pato. Todos sabemos que ayuda siempre, siempre está a su disposición de ayudar a todos. Entonces yo creo que él con la fundación se encargó de hacer este evento para ayudar a la fundación, juntar fondos y también ayudar a los profesionales, ¿no? Porque esto para nosotros es un torneo más. Tenemos en nuestro calendario, es el torneo que estamos cerrando el ranking nuestro del año 2011 para la temporada 2012. Y obviamente tiene puntos para el ranking porque nosotros le damos mucho valor a este torneo. Mucho valor porque así mismo ayudamos al Pato, como él nos ayuda a nosotros. Siempre con nosotros, nunca nos pone un no, aunque esté cansado, viene de viaje, lo que sea, lo llamamos. No es lo mismo que juegue un torneo al Pato o no. Música Chicos que están acá vienen, por la plata no vienen, vienen a apoyarlo a él. Son figuras que juegan en Europa, en Estados Unidos y lo único que hacen es venir a darle una mano a él en estos emprendimientos que, te vuelvo a repetir, soy reiterativo, ayudarlo a él. Es ayudarlo a él, tenemos un Phil Bárbaro, está Ricardo González, el Tano Goya, está, estuvo Pigu Romero que se fue, pobre, que no jugó muy bien. Está él, está el Pato, está el Gato, está José Cóceres que volvió a jugar, un tipo que jugó en Estados Unidos en el PGA y que ganó, ganó hace dos semanas en Olivo. Son tipos que vienen a ayudar, vienen a sumarse a la causa. Música Bueno, la verdad que muy contento, ¿no?, de estar por segunda vez en el año acá en Córdoba. La verdad que es una provincia que me gusta muchísimo, que tengo muchos amigos, son muy amigos de los Cabrera y, bueno, también creo que es una gran excusa también para decir que estoy acá, ¿no?, ayudar y apoyar a lo que hoy está haciendo el Pato con su fundación. La verdad que creo que no tan solamente yo estoy acá por eso, sino que todos los profesionales. La verdad que estemos acá en esta altura del año ya es algo, es un sacrificio muy bueno, pero a la vez sabemos que este sacrificio es por algo, que es por ayudar a la gente que lo necesita y, bueno, por eso estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, la verdad que no sé si no me lo esperaba, pero bueno, fue el broche de oro para un año que realmente creo que fue bueno, que ya no se dieron resultados, pero bueno, este título me deja contento. ¿A qué crees que se debe la clave de la solidez de tu juego? Bueno, la verdad que vivimos jugando así todo el año, quizás no jugué tan bien al River Green como para ganar, pero bueno, esta semana se me dio y, bueno, me ayudó a ganar, ¿no? Tano, ¿qué esperamos para el año que viene? Y bueno, esto, seguir trabajando y tratar de estar más sólido al River Green para poder ganar más torneos. ¡Gracias! 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 a los sponsors, gracias a los jugadores bien, Tano gracias a los jugadores especialmente los que juegan en Europa y en Estados Unidos, porque sé que han hecho un gran esfuerzo para venir hasta todo el año, ya están descansando pero cuando yo lo invité, dije no sé, ahí va a estar ya que ocurre, muchas gracias y ojalá podamos salir de muchos tipos más juntos gracias Petiti, mucho más que un concesionario oficial www.petiti.com.ar Río Cuarto, Río Tercero El argentino Emiliano Grillo finalizó en el octavo lugar de la final de la Escuela Clasificatoria del Tour Europeo y consiguió la membresía para disputar la gira más importante del viejo continente en 2012 el chaqueño pasó al profesionalismo en septiembre tras una exitosa carrera como aficionado y se ha ganado un lugar en la elite del golf mundial tras completar la última etapa clasificatoria con un total de 413 golpes quedando a tan solo 6 golpes del ganador el inglés David Dixon con jóvenes 19 años Grillo es uno de los proyectos más importantes del golf argentino de los últimos años Petiti mucho más que un concesionario oficial www.petiti.com.ar Río Cuarto Río Tercero En el próximo bloque continuamos con la nota de Stanislao Goya enseguida volvemos con más Golf Club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!